Conquistando Corazones 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 Mueve los hombritos Alucito conmigo cariño Vas a gozar Una vueltecita Otra vueltecita conmigo cariño Vas a bailar Mueve los hombritos Alucito conmigo cariño Vas a gozar Mueve los hombritos Mueve los hombros Oye Nicole Chifre ¿Qué pasó? Chifre Mueve los hombritos Mueve los hombritos Mueve los hombritos ¡Salud, salud! ¡Basilo, Ñagüe! ¡Te están ganando! ¡Sácale las mumbias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ayacuchano! ¡Qué tal un arco musical! ¡Qué tal un arco musical!